Por su parte, la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, Elías pidió a los padres y también a los alumnos que dejen las medidas de hecho y aseguró que las fuerzas de seguridad se encuentran en resguardo de la vida de las personas y también para tratar de evitar actos de vandalismo en los centros educativos. La vicepresidenta Roxana Valdetti hizo un llamado tanto a padres como a estudiantes para que reflexionen y que vean que el Estado solo busca el bien estudiantil. En referencia al desalojo, la vicemandataria justificó la presencia de fuerzas policiales aduciendo que los estudiantes querían retomar los edificios. Como una confusión, ¿verdad? Porque los estudiantes hoy decían que ellos querían llegar a estudiar y que encontraron que no los dejaban entrar y pues todos sabemos que no es así, que lo que querían era volver a tomar los centros. La ministra está trabajando ya. Yo creo que le deberíamos de hacer aquí un llamado a los papás y a los jóvenes. Miren, de nada sirve que sigamos sacando maestros si yo, que diario, recibo de verdad una seria cantidad de expedientes de maestros pidiendo trabajo, si no van a tener trabajo. ¿Por qué no mejor nos preparamos bien? Porque la juventud hoy tiene la oportunidad de prepararse bien y por supuesto que estamos hablando de más tiempo y de más recursos. Pero en el largo plazo, tal vez en este momento no se entiende, pero en el largo plazo se van a dar cuenta que el Estado los estaba preparando para lo que viene en el futuro. Directamente no me he querido involucrar porque creo que la ministra ha hecho un buen trabajo en ese tema y que el presidente ha delegado en ella la responsabilidad y por eso pues mejor cada quien ha sido su trabajo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay dos grupos de estudiantes, unos que están molestos realmente porque están perdiendo su tiempo por los pequeños grupos de estudiantes que toman en los institutos. Ahí se recuerdan que en estos lugares hay no solo magisterio, también hay peritos contadores, también hay secretarias y los demás quieren estudiar. Entonces Benito Juárez decía el respeto al derecho ajeno es la paz y eso es lo que deberían entender los estudiantes. Regresar a la mesa de diálogo, dejar que los demás alumnos sigan sus clases, que se sigan preparando y yo creo que hay que encontrar un justo medio, que ellos estén contentos y que al final y en el largo plazo se sientan contentos de que aprobaron algo que les iba a servir a ellos en su futuro. Respecto a desalojar o no desalojar, la vicemandataria indicó que es complicado tomar una decisión por las implicaciones que traerían. Es re complicado, ¿verdad? Porque cuando tomamos medidas hay unos grupos que dicen que es medidas de choque, cuando no se toman dicen que por qué, entonces no aparece la mano dura y hemos tratado de estar haciendo un balance entre poner orden sin que ninguno de los demás grupos se aprovechen diciendo que estamos haciendo las cosas de otra manera. Yo creo que lo más importante aquí es primero, los guatemaltecos estamos cansados de verdad de la confrontación, queremos tranquilidad, queremos paz. Y yo aquí vuelvo a insistirle a los papás y a los jóvenes que tienen una vida por delante, que se tienen que preparar y los papás somos los que tenemos que poner el orden. La base fundamental de la sociedad es la familia y el papá tiene que poner orden en la casa.